¿Te gustaría saber cómo cambiar tu nombre de Facebook y colocarte sólo un nombre sin necesidad del apellido? Fácilmente y con sólo unos pasos te invito a que te quedes viendo hasta el final este vídeo. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este vídeo. ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, como habrán podido leer en el título de la parte de abajo de este vídeo, les traigo un vídeo que hice hace un tiempito pero ya actualizado porque me lo han estado pidiendo muchísimo en los comentarios de cómo poner un solo nombre en Facebook sin necesidad de colocar un apellido, un apodo, lo que sea que venga al lado del nombre y colocar solamente una palabra. Así que el día de hoy se los traigo con tan sólo unos pasos. Ya saben que si son nuevos o nuevas por este canal les doy la bienvenida y les invito a que se unan a esta hermosa familia suscribiéndose en la parte de abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse, que le den clic también a la campanita para que YouTube les avise cada que hay nuevo vídeo por aquí en el canal y no se pierdan de nada. No olviden tampoco seguirme por mis redes sociales que están apareciendo por aquí donde siempre les estoy compartiendo contenido diariamente y me conocen un poquito mejor además que siempre les estoy compartiendo trucos y tips súper interesantes. Y sin nada más que agregar, vamos a empezar con el vídeo. Y bueno, ahora sí, empezando ya con este vídeo. Como les dije, vamos a lograr colocar sólo un nombre en nuestro Facebook ya justamente actualizado en este año 2022 que se viene para que así ustedes lo puedan realizar fácilmente. Lo primero que van a estar haciendo como siempre es que yo les voy a dejar en la parte de abajo en la descripción de este vídeo o en el primer comentario fijado un link de descarga en el que ustedes simplemente le van a dar clic y les va a llevar automáticamente a lo que es mi página web en el que ustedes van a ingresar y simplemente van a empezar a deslizar hasta abajo, hasta casi el último de la página donde dice descargar gratis o descargar hoy gratis justo donde les estoy señalando. Ahí le van a dar clic y les va a llevar automáticamente a lo que es la aplicación que está totalmente actualizada, que vamos a utilizar el día de hoy. Ahora sí, lo que voy a proseguir a enseñarles es mi cuenta de Facebook obviamente para que puedan ver el antes y después de este cambio que vamos a realizar. Y pues tengo este perfil que creé hace un tiempito justamente para la realización de algunos vídeos de Facebook aquí en el canal y pues le puse de nombre lo que es Abby, que ustedes ya la conocen que es por aquí, que es mi mascota. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es ingresar a la aplicación que acabamos de descargar hace un ratito aquí la vemos en mi pantalla, vamos a darle clic y nos va a llevar lo que es ya a este inicio de sesión de la aplicación automáticamente por aquí nos va a salir una publicidad le vamos a dar en X o afuera de la pantalla y como ven esta aplicación está nueva, está actualizada ya no tenemos que seleccionar el país Jakarta, el número ni nada por el estilo de frente ya nos va a llevar a todas las señales de Jakarta o sea, de frente vamos a tener todas, ya sea número 16, 15, 20 ahí ustedes van a estar viendo y lo único que vamos a hacer es presionar ahí en ese circulito del medio donde está esa flechita, le vamos a dar clic y va a salir esta pregunta donde dice solicitud de conexión Indonesia VPN y pues simplemente le vamos a dar donde dice aceptar y vamos a darle clic en esa X de la publicidad luego acá nos va a salir otro anuncio le damos en X y automáticamente ustedes tienen que ver que salga una aspita en el circulito si no les aparece una aspa o les sale el círculo que está conectando que demora en cargar no se preocupen porque suele pasar a veces no sale directamente ya la aspa sino que tarda un poco la conexión hoy después de que dice autenticando ya les va a salir la aspita así que ya no hay ningún problema ya se conectaron a la red VPN ¿cómo es que comprueban esto? simplemente van a deslizar su barra de notificaciones y sale que ya está ahí acá conectado en este caso a Yacarta número 15 y pues les sale todas las configuraciones de la red y todo lo demás así que una vez que ya les salió se van a ir otra vez directamente a lo que es su página de Facebook van a ir a la parte principal de su perfil a las tres rayitas y se van a ir hasta la parte inferior donde dice la parte de configuración y privacidad le van a dar clic y presiona la primera opción que se llama configuración a esto nos van a salir más alternativas vamos a presionar la primera que se llama información personal y de la cuenta una vez que ingresamos aquí nos va a salir como dice toda la información personal y de nuestra cuenta vamos a ingresar a la primera que es el nombre de nuestra cuenta y aquí nos va a salir lo que es el nombre el nombre, el apellido y también nos sale una nota donde nos dice que si cambiamos nuestro nombre de Facebook no lo podemos volver a cambiar en 60 días en este caso yo lo único que voy a hacer en este perfil de Facebook es borrar el apellido y dejar solamente el nombre le voy a dar clic donde dice revisar cambio y automáticamente ya me acepta este cambio de nombre entonces aquí en este rectangulito vamos a colocar nuestra contraseña de Facebook y le damos donde dice guardar cambios para que se cambie lo que es y se actualice el nuevo nombre una vez que ya realizamos el cambio vamos a darle atrás o vamos a ir al ingreso de Facebook y como pueden ver ya sale lo que es el cambio del nombre de nuestro perfil ya se eliminó lo que es el apellido y solamente está el nombre tal cual nosotros lo colocamos la verdad son unos pasos bien sencillos y fáciles de hacer solamente hay que tener un poquito de paciencia y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo ya saben que si fue así me ayudan si me dan un like por allá abajito no olviden dejarme sus comentarios en la parte inferior si tienen cualquier duda sugerencia, algún problema acerca de cómo cambiar este nombre en su Facebook estaré leyendo los comentarios y respondiéndoles para poder ayudarles respecto a este cambio y sin nada más que decir yo les mando un besote grandote y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!